Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los lanzamientos de este mes de abril Los mejores lanzamientos para abril del 2023 Si quieres saber absolutamente toda la información que hay que saber de los mejores lanzamientos, queda trae este video Y vamonos directito a la intro Como todos los meses hablamos de los mejores pares de lanzamiento que van a salir en este mes Sin embargo es importante recordar que como todos los meses suelen haber cambios en los lanzamientos del mes Se pueden agregar, se pueden quitar lanzamientos, entonces recomiendo que sigas esto como un estilo de guía Sin embargo cuando actualizamos ya sea vía YouTube o vía Instagram o TikTok o otras redes sociales Que te las dejo por acá abajo Por allá estaré comunicando si se agregan lanzamientos, si se quitan lanzamientos, etc Entonces si quieres estar enterado o enterada de absolutamente todo lo que tiene que ver con tenis y con la escena de los tenis Recomiendo que te suscribas también a este canal por acá abajo Deja tu like y activa esa campanita de notificaciones Sin nada más que decir, empecemos con el video Hay lanzamientos bastante interesantes Empezando, pues vamos a empezar el día 3 de abril Que tenemos un lanzamiento de un Jordan 11 Low Cement Gray Normalmente el Jordan 11 High o Mid como lo quieras llamar Sale en diciembre, es el lanzamiento especial de Jordan Brand Pero, pero normalmente en abril siempre tenemos un lanzamiento de un Jordan 11 En su versión Low Top Normalmente cerca de Pascua salen estos lanzamientos Y particularmente este Cement Gray se me hace de los mejorcitos que han salido recientemente Tenemos un upper en blanco El patent leather en gris Se ve muy muy chulo Y la verdad es que he tenido intenciones o interés más bien De adquirir o de hacerme de un par de Jordan 11 Low Y este puede ser uno de ellos El día 3 de abril va a estar saliendo en Nike Sneakers Por $4,800 pesos mexicanos Aproximadamente $190 a $200 dólares estadounidenses Entonces bueno, este pues es un par interesante que va a salir este mes Ahora, el 4 de abril tenemos un Jordan 5 Un Jordan 5 que es para niños Es para niños Tallaje pues creo que será como de 20 o 22 a 25 centímetros aproximadamente Y es un Jordan 5 Low Choc, está bonito No es mi favorito Sin embargo, sí tengo que decir que el Jordan 5 Low Es uno de los Jordan que más me gusta en su versión Low Top Me encanta cómo se ve Si lo comparamos con un Jordan 1 Low, un Jordan 11 Low, etc Creo que el Jordan 5 Low tiene detalles muy muy bonitos Y este creo que lo representa bastante bien El precio pues sí es algo caro Digo, para ser un par de niños Estamos hablando de $3,500 pesos mexicanos Pero definitivamente Pues si eres un niño o una mujer que le gustan estos colores Y te pueden quedar esas tallas O inclusive a un hombre que le pueden quedar talla 25 Este puede ser una buena opción Porque además es un Jordan Que obviamente si lo comparamos con el precio de los adultos Pues está bastante accesible Entonces está bonito, está chido Pero bueno También tenemos el día 6 de abril Lanzamientos de New Balance 550 El 550 ha sido un modelo que ha sido muy 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 popular Y sigue siendo más popular Por ahí estuve leyendo que mucha gente considera Que este año es el año en que pues muere el 550 Que ya no es tan popular Pero yo cada vez lo veo más en los pies de la gente Y eso me encanta Me encanta porque es un modelo que realmente empezó Este, o lo trajo de vuelta Terry Santis Con la colaboración de ALD Y ver lo que ha logrado la silueta Y que es muy versátil Está muy muy chido Tenemos, bueno, dos colorways Uno que es tipo, parece Lakers Como que azul o morado Ni le veo bien Con amarillo Y se ve muy chido Obviamente la base en color blanco Bastante bastante bonito Y luego tenemos otro Que tiene una combinación entre azul y rojo Y se ve muy muy bonito Es un rojo como medio desaturado Pegándole al tipo Un poquito más hacia rosa Aunque todavía es rojo Y creo Bueno, no un poquito más hacia rosa Pero está más pegado a un rosa Que a un rojo como súper oscuro Y me gusta Este me gusta bastante Creo que es un par Muy bonito Los 550 valen 110 dólares Entonces no son tan caros Y son accesibles Entonces Versátil Accesible De piel De batalla Se ve bien con todo El 550 es de esos pares Que siempre Siempre Al menos para mí Tiene que estar como dentro de mi rotación Y está muy chido Entonces Tenemos Estos New Balance 550 El día 6 de abril El día 8 de abril Tenemos un Jordan 2 Low En este caso Se llama el Jordan 2 Seersucker Este Es un Jordan 2 Como Rosita Meloncito Y el material del upper Es como si fuera un tipo Nylon Este No es el material típico Que suelen tener los Jordan 2 Pero Últimamente La marca ha estado impulsando El Jordan 2 Hemos visto muchos Jordan 2 Low Y Yo tengo que decir que Como silueta El Jordan 2 Low También me gusta Solamente tengo uno En la colección Es el El Off-White Jordan 2 Low Y Y la versión Low Top Creo que funciona muy bien También Me he dado cuenta Que en general Las versiones Low Top Últimamente Me están como Intrigando más Pero Pero bueno Este es un parecito Muy bonito Si quieres un par Como tipo de Pascua Con esos colores pasteles Este está bastante Bastante chido Y el precio De este par Es 4,800 pesos Este Que es aproximadamente Pues como 190 dólares Entonces Tampoco es el par Más caro Y si puedes adquirirlo Pues está bastante Bastante chido El día 15 de abril El día 15 de abril Tenemos Un Jordan 1 High Que mucha gente Estaba esperando Se llama el Jordan 1 High Lucky Green Este O algunos Lo están llamando El Celtics Por los colores Tenemos Obviamente El color blanco El color negro Y el color verde Si eres fan De los Celtics Definitivamente Este es un Jordan Para ti Está muy muy chido Este Tenemos prácticamente En la talonera Y en la parte del talón En la cuellera Y en la parte del talón Perdón En color verde Tenemos el toe box De color blanco Toda la parte De alrededor Del toe box En color negro Y la combinación Es bonita Este Entonces Si a ti te late Este par Definitivamente Puedes ir por él El precio Es de 4,500 pesos Aproximadamente 170 180 dólares Entonces Este par Pues Creo que Dentro de los Jordan 1 Que han salido Que van a salir en el año Creo que puede ser De los más codiciados Dentro de la categoría De Jordan 1 Está bonito Está chido Personalmente No voy a ir por él Pero definitivamente Entiendo y veo Cómo puedes Realmente O sea Ir por este par Está muy muy chido Y Últimamente he gastado Mucho en como pares Pero definitivamente Este Es uno que vale la pena Tener en la mira Para el día 17 de abril El día 17 de abril Tenemos cargado Bueno Entre el 17 y el 18 Tenemos cargado Un par de performance De basquetbol El Tatum 1 Por parte de Jordan Brand Están cargados El color Pues Tipo zoológico Que es como rojo Con un poquito de Digo más bien negro Con un poquito de rojo Y como detalles Y el color Saint Louis Que es prácticamente Todo en blanco Con detalles En azul Que no es mi favorito Los pares de basquetbol En blanco No me encantan Se ensucian muy rápido Y Y el Tatum Cuando vi las imágenes Como liqueadas No me gustó mucho Eh No me gustó la estética Pero ya que lo vi En persona Y Tatum lo usó Y todo La verdad es que Si cambió Como mi opinión Acerca del par Sin embargo Tengo mis dudas Porque ya vi imágenes Y videos Como puntuales De la atracción Del par Eh Y me preocupan Un poquito En cuestión de durabilidad Eh Se supone que es el par Más ligero Que ha hecho Eh Jordan Brand Entonces es el par De Jordan Para basquetbol Más ligero Eh Sin embargo En la suela Tenemos como dos Eh Dos partecitas Enfrente de dos pods De tracción de hule Y La tracción en la parte Del talón Es puro foam Es puro foam Este Muy similar a lo que Ha sucedido con los curries Y Realmente no se ve Como que un foam Muy Como Grueso Entonces siento que En cuestión de durabilidad No va a ser el mejor par Yo generalmente juego En exteriores Entonces por ahí Tengo mis dudas Pero Es algo que quiero probar El precio es Tres mil pesos Creo que son Como ciento veinte dólares Aproximadamente En Estados Unidos Pero Si es un par Que quiero probar Es un par Que me intriga Eh Y que vamos a calar Siguiendo en la parte De como performance Eh También se supone Que sale El ya Morant Uno El ya Uno Este No hay una fecha exacta Se supone que es el 19 de abril Pero La fecha no es exacta Por todo lo que sucedió Con ya Morant Que estuvo fuera del equipo Por todo lo que sucedió En su Instagram live Eh Yo creo que se retrasó Porque cuando iban a lanzar Un par de tenis Si ya seguía como batallando Eh Pero Pues bueno Se supone que ahora si lo tendremos Eh Me intriga Eh La silueta Es muy minimalista Eh Inclusive En la parte Como De atrás del par Tiene como un cutout Que ni siquiera Tienes tracción Como en toda la suela Tienes un cutout ahí Para hacerlo también más ligero Este Y que aporte Como a las acorazas De ya Entonces Me intriga también probarlo El costo es de 110 dólares Eh Y obviamente En cuestión de algo Un par de basquetbol Como de uso casual Y accesible El Jamorant Es 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 El par Creo que visualmente Se puede ver muy similar A otros Eh Como Trainers deportivos Otras zapatillas Y es como minimalista Creo que se ve muy sencillo Y puedes Jugarlo Puedes usarlo en la cancha ¿No? Este Creo que La durabilidad del Ya 1 Va a ser mejor que la del Tatum Este Entonces habrá que probar los dos Me encantaría probarlos Si me emociona Sentir las diferentes tecnologías Y como funcionan estos dos pares Entonces Se supone que los tendremos En abril los dos Y pues va a estar interesante Ver que pasa con Estos Estos pares El día 22 de abril Tenemos El Un Jordan 13 Retro Black Flint Que Yo no soy el más fan del 13 Pero está Este está usable Está bonito Este Tenemos un au pair En negro Gris y blanco Obviamente usable Y para aquellos que son fans del 13 Pues definitivamente Esta es una buena opción El 13 Yo lo usaría Más que nada para jugar Me encantaría jugar con el 13 Porque dentro de los Originales El 14 No soy muy fan A pesar de la historia que tiene Pero de los que usó Jordan en los Bulls El 13 Digamos que es el más actualizado En cuestión de tecnología Obviamente Jugar con un Jordan 1 Pues Que te diré Y el Jordan 13 Pues obviamente Había pasado Pues bastante tiempo Desde el 85 Hasta prácticamente El 98 Entonces la tecnología Había avanzado Y si usara Con O sea Si jugara con un par de Jordan Como retro Para sentirme como MJ Jugando Lo que sea Este pudiera ser una opción El precio es de 4,800 pesos Aproximadamente 190 dólares Americanos Entonces tampoco es el Jordan Más caro Y va a estar saliendo El día 22 de abril El día 22 de abril También tenemos Un Jordan 1 Para mujeres Este es un colorway Que se llama Washed Pink Y está chido Está chido Me gusta Pues obviamente Este par No es Digamos No es Como el color tradicional De rosa Sin embargo Este como rosa Deslavado Creo que se ve muy cool Creo que empata Con las tonalidades De pascua Este Me gusta Me gusta como se ve Creo que el color rosa Cada vez se puede O se ha ido utilizando más Y me gusta bastante Como se ve El precio de este parecito Es de 4,500 pesos Si bien recuerdo Este 4,499 pesos Efectivamente Y pues bueno Este par Es en Women's Sizing Que es importante Tenerlo en mente Probablemente el par Más esperado de abril Es el Jordan 1 Low Por Travis Scott En su colorway Olive Está bonito Tenemos una combinación De oliva Blanco, negro Y el Travis Low Realmente me gusta Me han gustado Muchos colorways Afortunadamente El Black Phantom Lo conseguí a retail Y es el único Que tengo en la colección Y este Olive Es el último par De Jordan 1 Y Travis La marca y Travis Están buscando Realmente Este Pues ir a otras siluetas O inclusive Hacer una nueva Entonces Por el simple hecho Que es el último Jordan 1 de Travis Siendo las siluetas Más populares Creo que va a estar Complicadisísimo Si como quiera Era complicado Va a estar complicadísimo Conseguirlo Y los precios de renta Van a ser altos Entonces te deseo Lo mejor de la suerte Para adquirir este Travis Olive Obviamente lo voy a intentar Pero ya hice Y ya hice mis pases De que Pues el universo Me dio El Phantom A retail Y estoy muy agradecido Lo uso bastante Y al menos Puedo tener un Jordan Otra vez En mi colección La verdad es que Los pares Todos negros Como quiera Los uso bastante Entonces Está muy cool Y me gusta este Olive Pero definitivamente Este Pues sé que va a ser Complicado de conseguir El día 29 de abril Tenemos otro par Que me gusta mucho Es el Jordan 3 Wizards Es muy similar A un True Blue Pero el tono de azul Es un poquito más oscuro Muy parecido A la tonalidad Del uniforme Que usaban los Wizards En ese momento En el 2001 2003 Cuando Jordan Estaba jugando Para los Wizards De hecho ese diseño Me gusta mucho más Que el actual Me encantaría Que regresaran a ese diseño Y si puedo conseguir Un jersey de Jordan Que tenga O sea Ese jersey de los Wizards En azul Estaría muy cool Agregarlo a la colección Porque Si me gusta bastante Y bueno Es un Jordan 3 La verdad es que Los Jordan 3 Me encantan Son muy minimalistas Realmente Porque en su mayoría Son como todos blancos Con detallitos en color Entonces Me gusta Acabo de comprar El Jordan 3 White Cement Entonces no sé Si voy a ir por este Wizards Pero definitivamente Es un par Que se me hace Bastante bastante cool El precio es de 5200 pesos Aproximadamente 200 dólares americanos Entonces Vamos a ver Que pasa con este Jordan 3 El 30 de abril El 30 de abril Sale un Nike Dunk Low Night Maroon Básicamente Es un Dunk Low En piel Todo en blanco Simplemente El Surge Es como color Maroon Se me hace Muy muy bonito Dentro de La cantidad De Colorways Que tenemos De Dunks Algo así Minimalista Sencillón Se me hace Muy muy chido El precio Es de 2500 pesos Aproximadamente De estos Dunks Y bueno Van a estar saliendo El día 30 de abril En general Estos son los lanzamientos Más importantes Para este mes de abril ¿Cuál es el que más te gusta? Yo definitivamente Estoy muy emocionado Por los Performances O sea El Tatum Y el Jam Rant Estoy muy emocionado Por probarlos En cuestión De El Travis Definitivamente Quiero poder tenerlo Lo voy a intentar Vamos a ver Que pasa Y esos son los tres Que más me emocionan El Jordan 3 También me emociona Bastante Pero pues si acabo De conseguir El White Cement Que definitivamente Está en un peldaño Arriba Desde mi punto de vista Pero va a estar Interesante este mes Vamos a ver que pasa Si se agregan lanzamientos Etcétera Recuerden lo que En TikTok En Instagram Etcétera Sneakers con Vela Por allá Lo voy a estar comunicando Muchas gracias Por quedarse hasta el final De este video Lo aprecio un montón Recuerden suscribirse Si aún no lo has hecho Dejar tu like Y activar esta campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Sezo Out ¡Suscríbete al canal!